Buenos días chicas, voy a enseñar como conseguir el trofeo El cielo se cae en Far Cry 4 Para conseguir este trofeo lo que tenemos que hacer es una eliminación desde un booster Para eso tenemos que coger un helicóptero de estos pequeñitos que es el booster Y tener la habilidad de muerte por vehículo Eso quiere decir que cuando nos acerquemos a un camión Entonces apretaremos R3 y haremos una eliminación al enemigo consiguiendo el trofeo Esto se puede hacer en mundo abierto o en una misión de Hur que hay que salvarlo Que es obligatorio bajar con el boot para salvarle Así que vamos a por el trofeo Bien hecho Ahora solo hay que llevar este vehículo al lugar correcto Marcaré la ubicación de entrega en tu mapa Si os ha parecido y os ha gustado dale like, suscribiros y campanita Hasta la próxima cazadores trofeos platinos